La doctora Nancy Einstein nos revela el misterio de el cubo de hielo. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Nancy Einstein pone cubos en todos lados. Puso uno en la ventana, puso uno en su bolsillo y otro en la espalda de su hermano. Puso uno en el congelador, uno en la lavadora y uno en una maceta. Cuando terminó, sus manos estaban tan frías que decidió detenerse. Pero cuando fue a buscar sus cubos de hielo, habían desaparecido todos. Excepto el que estaba en el congelador. Nancy Einstein aprendió algo aquel día. Jamás pongas cubos de hielo en la espalda de tu hermano.